Señores, ayer tuvimos una temperatura en Montecristi que rompió récord, 38.5. Dios. Y la sensación térmica, doctor. Debe ser 40 y pico. 47. Es decir, estamos hablando de 100 grados. ¿Qué mando el pueblo? Y no hemos... 98. 98 Fahrenheit. Y no hemos entrado al verano. El verano inicia el 21. Lo que se espera, señores, lo que está sucediendo a nivel del mundo. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de los sargazos. Es un tema que continuamente se está presentando en la prensa y está afectando diferentes sectores, especialmente el sector turístico y el sector eléctrico. Y luego voy a explicar por qué. El tema de los sargazos. Siempre ha habido sargazo. Incluso hay un mar que se llama Mar de los Sargazos, que está ubicado ahí en el Atlántico Alto, entre los meridianos 70 y 40, cerca de las Bermudas, ahí arriba, que hay una corriente marina que mantiene este tipo de sargazos girando en esa zona. Por eso se le llama Mar de los Sargazos. Hay sargazos de diferentes especies, que unos viven en los corales, unos viven en la parte de la costa y otros viven flotando. Estos que viven flotando pueden tener hasta 5 metros de largo y tienen unas vesículas llenas de gas, que es lo que le permite flotar. Son plantas acuáticas que realizan fotosíntesis y capturan carbono y esto ayuda también a mantener la estabilidad climática. También estas partes de los sargazos tienen una microfauna o una cantidad de organismos biológicos que viven ahí, que conviven ahí, que se desarrollan ahí. Hay muchos de ellos todavía desconocidos por la ciencia, que hay que continuar estudiando. Pero forma como si fuera un bosque marino donde varias especies se desarrollan. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la alta temperatura que se está andando en el mar ha provocado que la naturaleza quiera defenderse. Entonces, ¿cómo se defiende la naturaleza para equilibrar nuevamente la calidad del agua, de los océanos o la calidad del aire? Proliferando unas especies más que otras. Y los sargazos han encontrado condiciones prístinas favorables para desarrollarse. Entonces, tenemos el mar de los sargazos que está siendo nutrido por las altas temperaturas en el Atlántico y está siendo nutrido por la gran cantidad de fertilizantes que arrastra el río Mississippi hacia el Golfo de México. Tantas áreas sometidas a alta presión con la producción agrícola y un uso desmedido de nitratos y fosfato provoca que las aguas marinas contengan más nutrientes. Y las algas, pues simplemente como plantas acuáticas, aprovechan estas condiciones. Otra parte es que los grandes vientos que arrastra desde el Sahara sahariano africano trae consigo el famoso polvillo del Sahara que puede traer más de 200 millones de toneladas de suelo de polvillos que están ricos también en nutrientes. Esto porque en esa vez esos desiertos eran humedales, eran zonas tropicales, llenas de vida, y esos esqueletos hoy son arena, son polvillos, pero tienen fosfato en grandes cantidades. Al caer en el mar, lo que ha provocado también que aumente la disponibilidad de nutrientes. Una pregunta, con el que está llegando aquí a República Dominicana, ¿se tiene algún plan que pueda servir para ahí? Sí, ahorita voy para allá. Entonces, ¿qué ha sucedido también? Grandes cantidades de nutrientes que salen del río Amazonas, traído también por el incremento de tantas áreas agrícolas y un uso desmedido de químicos, ha producido que interactúen con los arrastres de la corriente marina que traen también las aguas fertilizadas del río Congo africano y se ha creado un nuevo mar de los sargazos en el Caribe, que ya tiene cerca de 8 mil kilómetros cuadrados, casi un cuarto de lo que es el territorio nacional. Pero promovido por una intensiva de insalubridad y de pesticidas. Fertilizantes, más que todo, sí. Ahí nosotros tenemos que solamente en Brasil, en la selva amazónica, hubo un incremento de desforestación de 20 mil kilómetros cuadrados. Prácticamente lo que es la mitad del territorio nacional se desmontó en un año en Brasil para dedicarlo a una agricultura con uso intensivo, lo que tiene que ver con más fertilizante. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Grandes incrementos de sargazos arrastrados por los vientos del sureste, que son los vientos que traen el sargazo del Caribe, llega hasta nuestras playas. Ahí tenemos a Punta Catalina, que es una generadora eléctrica a carbón, que está situado en la playa de Azua, porque necesita también el agua para enfriamiento de sus turbinas. Esto trae como consecuencia que una de sus plantas, la Catalina II, tuvo que salir de servicio por grandes cantidades de sargazo. Lo tiro al sentido de una mala administración, porque ya tenían que tener barreras. ¿Qué ha hecho el sector turístico, Francis? Ha ideado barreras flotantes y barcazas que engullen el sargazo. ¿En qué se puede usar el sargazo? El sargazo, si es recolectado antes de que llegue a la playa y se mezcle con la arena y se pudra y cause un olor neuseabundo, porque ahí vienen los nitratos y producen el metano y ahí viene también la descomposición azufarada por el contenido de azufre que tiene la misma agua. Si se recolecta antes y es tratada también biológicamente, que hay microorganismos para eso, puede usarse como fertilizante de altísima calidad para todo lo que es la agricultura y también se puede usar para manufactura de papel y otros tantos usos, incluso también comestibles. Por lo tanto, este problema que se está enfrentando en República Dominicana, que afecta tanto al turismo, porque, por ejemplo, Boca Chica no pudo usar su playa porque estaba invadida de sargazo. ¿Qué va a suceder? Va a haber más producción de sargazo, inclusive puede llegar hasta la parte de la costa norte, que ya está llegando un poco y también está afectando algunas playas de ese litoral costero del nordeste. Necesitamos entonces hacer correctivos, ya que está el mal, pues, en una alianza público-privada donde incluya tanto a los hoteleros como incluya también al Estado para buscar la solución a esta problemática que también puede convertirse en algo bueno. Si el Ministerio de Agricultura asume un subsidio a los agricultores en asuntos de fertilizantes, puede bien invertir en el sargazo para hacer un fertilizante de calidad orgánica y de altísima nutrición. Muchísimas gracias. Y gracias, Fulvio.